20W Cargador Rápido Phone 20W Cargador Rápido USB-C With 1M USB-C Charging Cable, Plug & Play, Perfect for the Phone 13 Series. 20W Cargador Rápido USB-C Puede Cargar el teléfono de 0 a 50% en solo 30 minutes, 3x más rápido que el cargador original de 5W, lo que significa que no hay necesidad de perder su tiempo en la carga. Protección segura y fiable con su chip inteligente interno. El enchufe de carga tipo. CPD adapta automáticamente la corriente a las necesidades de su dispositivo.La protección contra sobrecorriente, sobrepensión y cortocircuito protege eficazmente su dispositivo contra daños y garantiza una carga más segura durante la noche. Conveniente y práctico con este cable USB-C Alighting D1M, puede conectar directamente su phone barra pad para disfrutar de la velocidad de transferencia de datos de 480 mbps. Proporcionará una carga completa y una sincronización suave para su dispositivo, sin que aparezca ningún mensaje de error. Soportar 15.000 más prueba de flexión, el cable USB-C Alighting es más fuerte y duradero que otros. Universal compatibility utilizar el enchufe de carga rápida USB-C con cable USB-C Alighting puede cargar rápidamente para phone 13-13 mini barra 13 pro barra 13 pro max barra 12 mini barra 12 pro barra 12 pro max barra C11 de noviembre de 2020 pro barra 11 pro max barra XS barra XS max barra XR barra X8 plus. Este cargador, este cargador rápido de pared de 20W también carga para phone 7 6 plus, phone 5 barra 5C barra 5S barra C en una velocidad de carga original, 5V barra 1A. Servicio y garantía gran opción para obtener uno paquete de cargador nuevo y uno M de cable USB. Cea Lighting. Una devolución de dinero de 30 días sin preguntas. Garantía de reemplazo de 12 meses está disponible. Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Garantía de reemplazo a las veces. Garantía de reemplazo de 15ä. Garantía de reemplazo de 12 meses está disponible. Garantía de reemplazo de 150 días.